Tienes que ir allá abajo entonces Tienes que ir allá abajo Tienes que ir allá abajo entonces 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale bien! ¡Va! Ahí no le地! Vale, vale, vale ¡Va! Gracias. 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 Bueno, ¿sabes que las puedo arreglar todas? Vale. Pero mira sin extremarte. ¿Cómo? Como que sean 40, pero yo elijo 12. Venga. Venga, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡ cooler! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cubre, cubre! ¡Cubre, cubre! ¡Bols,ovan! ¡Cubre, incorre! ¡F cabeza, Pedro! ¡F cabeza, tu hija! Vamos, ¿cómo se mida lo dice? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Buenas noches, Mario! ¡Tienes tres de esta que me ponemos... ¡0-1! ¡Salta antes, Melo! ¡Salta antes, pa! ¡Buenos, menos! ¡Kévin Quintana, de Libro Directo! ¡Mira, mira! ¡Mira! No voy a llegar porque viene con el chiquillo y no he visto nada del partido por eso no tengo que ir al teléfono Llego aquí y me encuentro con el 0-1 Dominando dominando el Aruca intentando recortar diferencias y el balón también al largue de la raya creo que es 0-1 pero el Aruca está intentando empatar el partido no dependiendo de nosotros la esperanza que tenemos es que no lo vamos a hacer posible matemáticamente sí pero no lo veo no lo veo no lo mismo que dar 5 que dar 6 y yo no le voy a dar 6 que es décimo para nosotros quedar 5 puntos en la celebración o 4 o incluso nosotros los 6 primeros pero en un lugar prácticamente que no cobra a nadie que le viene a los 8 horas porque le voy a dar ¿dime? no, para nada yo no tengo que decir ahora ahí en la entera porque no estás escudiendo decir que yo no voy a dar para conocer que estás loco pero si te quedas ahí pues claro que lo vas a pelear pero no estás muy irritado dime no, lo que tú quieras que te diga lo que no tú quieres que te diga lo contrario de lo que te estoy diciendo vengan algo ya, 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 ya no, y claro, claro hombre, el género ciencia ficción ¿no? el género ciencia ficción también puedes inventarte ¿no? no está, no está no está no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Qué ha gustado a él? ¿Quién es el TLS Penal? El 2. El 2 es Adriano. ¿Quién es el TLS Penal? No lo sé. ¡Oh, no! ¡Paco! ¡Paco! ¡Escuchando! ¡Fuera! 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 Romario, Romario. Un minuto 29. Un minuto 29. Un minuto. ¡Vamos! ¡Vamos! Mario, minuto 30, 1-1, el de Mario Perazzi. Sí, sí, María un poquito lejos, pero si lo tengo por detrás al delantero de la ruta... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arribos, arribos! ¡Rotos, ok! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 ¡Centrao! ¡Centrao, Juan! ¡Centrao! 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 ¡Vamos! ¡Qué ha partido, vamos, Dios! ¡Martero, a mí, a my turno! ¡Ya ha seguido, eh! ¡Hay que seguir! ¡Vamos, ven, ven! ¡Ya ha seguido! ¡Vamos, ven! ¡Ya ha metido, ven! ¡Va! ¡Aquí y ahora! ¡Aquí y ahora! ¡Vente, va! ¡Aquí y ahora! 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 ¡Aquí y ahora ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 아버 자� war! ¡Gracias, esperia! ¡Ya te levanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha escuchado Dario! ¡Se ha escuchado Dario! ¡Aquí! Pero allá dos... ¡Dos, dos, dos! ¡Hablo, arriba! ¡Aquí! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, arriba! ¡Aquí vamos! ¡Arriba! ¡Allá! ¡Vale! ¡Vamos! 15 minutos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene yo? ¡Solo hay! ¡Solo hay! ¡Solo hay! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Amiatedra Pia ¡Vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Gitana! ¡Gitana! ¡Dios mío! ¡Viste aquí! ¡Gitana! ¡Porque no pierdo el pueblo! ¡Dios mío! ¡Aquí nos replegamos! ¡Aquí nos replegamos! ¡Bien! 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 Bueno, vamos a subirlo para acá, para allá. Un metro, ya. ¿No lo deje al final? Aquí quiero. ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! No voy a decir que vamos a ver. ¡Quita! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya hay! ¡Con la buena! ¡Con la buena! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por fuera! Tranquilo. ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! ¡Fuera! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el niño de ese día! ¡Mira el padre! 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 ¡Mira el padre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube, sube! ¡Bueno, muchachada! ¡Solo, solo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Bien, bien! ¡Mano, mano! ¡Bien, fuera de juego! ¡Facido, eh! ¡Bien, fuera de juego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, fuera de juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿De la falta que le hace el chiquillo y el chico no va? Una plancha ahí como un castillo y de poner balón ahí, ¿eh? ¡Ya, claro! Yo no voy a dar la vergüenza que sean a las tres antes ¡Vamos, vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya, todo el tiempo! ¡Vamos! 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 Hay que subir, ¿eh? ¡Vamos! 28 ¡Basta el minuto de la mano! ¡Venga! ¡Otra atrás! ¡Otra atrás! ¡Un punto de no suba! ¡Un punto de no suba! ¡Llega! 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 ¡Aprétalo ahí! ¡Chao! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Allá suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo suba! ¡.'" ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Llega! ¡Llega! La hiciste, la hiciste La hiciste, vámonos Vamos a subir, eh No vale, no vale, no vale, que sobre Que sobre Al medio, al medio Esta buena La hiciste, la hiciste La hiciste, la hiciste Gracias.